Bienvenidos a La Brújula. Hoy tenemos un día extraño porque por eso de los horarios locos de la liga sí que hemos tenido que modificar un poquito la estructura del programa. Ahora les cuento. Lo habitual es que a esta hora comienza La Brújula de la Economía, pero han ocurrido noticias importantes en España. Así que hoy haremos una economía en versión pocket, en versión bolsillo. Y ahora les haremos un resumen de la información del día para que estén ustedes al tanto de lo acontecido. Lo del fútbol ya lo saben. Si quieren seguir los partidos que siguen en marcha en la liga pueden irse a la APP de Onda Cero y ahí escuchar el radioestadio de Edu García. Ustedes sigan en la radio, ya sea en la APP o a nivel convencional aquí en las emisoras de Onda Cero. Lo del Madrid ya lo saben también porque lo han escuchado en el radioestadio, por si acaso. Tranquilos los madridistas, que igual la solución a sus problemas va a ser Brahim. Ha jugado muy bien, tiene clase este jugador. A ver si va a ser el protagonista inesperado de esta temporada. Ha ganado el Real Madrid a las palmas. 2-0. 2-0. Bueno, vamos con las noticias. La brújula. Y la noticia a esta hora es que está corriendo el reloj. Tic-tac, 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 que es uno de los efectos que tiene la celebración de un pleno de investidura fallido, que comienza a correr la cuenta atrás, hacia unas nuevas elecciones. Eso que los cursis llaman el reloj de la democracia. Y esa cuenta atrás, hacia unas nuevas elecciones, solo puede ser interrumpida si hay un candidato con los apoyos suficientes para ser investido presidente. Si eso no ocurre, el 14 de enero de 2024, los españoles regresarían a las urnas. Un inciso, porque se creen que eligió esta fecha a Francina Armengol para la investidura de Feijó. Parece que la ha elegido Feijó, oiga, la eligió la presidenta de la Cámara. Y si nos ponemos suspicaces, suponemos que en condivencia o con el acuerdo de Pedro Sánchez. Ahora dicen que es que Feijó quería enredar durante un mes. Hombre, puede ser que quisiera darse tiempo por si obraba el milagro, pero lo primordial era asegurarse de que si hay unas nuevas elecciones no fueran en Nochebuena o en la víspera. Así que corre el reloj hacia el 14 de enero y eso significa que Pedro Sánchez, que tan convencido está de que ahora un gobierno plurinacional explicará qué es lo que le va a dar a Carles Puigdemont a cambio de su apoyo. Lo que a Carles Puigdemont le pide, ya lo sabemos. Ahora tendrá que salir del parapeto de Óscar Puente. Pedro Sánchez. Bueno, igual quien lo explica es Óscar Puente, que ya nada nos puede llamar a sorpresa. Es más, ¿quién nos dice que el candidato que presenta el PSOE a la investidura no va a ser Óscar Puente? Ayer le preguntábamos al propio diputado Puente que por qué había salido él a replicar a Feijó y nos contestaba que no estaba escrito en ningún lado que tuviera que ser Sánchez. Tampoco está escrito que tenga que ser Sánchez quien proponga al PSOE. Se puede proponer a cualquiera, a casi cualquiera. Es una broma, evidentemente. No va a delegar eso Sánchez. Lo que probablemente ocurrirá ahora es lo que podríamos llamar la amnistía esquimal. Ya saben que se dice que los esquimales distinguen mil tonos de blanco. Pues verán ustedes cómo el PSOE consigue encontrar mil nombres para la amnistía sin llamar la amnistía, pero con los efectos de la amnistía. Por ahora están buscándolos, los nombres. El resultado de la votación ha sido el siguiente. Votos emitidos, 350. Votos a favor del candidato, 172. Votos en contra del candidato, 178. Abstenciones, cero. Señorías, no habiendo alcanzado el candidato propuesto, la mayoría absoluta procede someter la misma propuesta a nueva votación 48 horas después de la anterior. Y el viernes habrá sorpresa. No, no. Este ha sido el resultado obtenido en la primera votación de la investidura de Alberto Muñoz, hijo, pero ya todo el mundo da por supuesto que será el resultado final. Lo previsto, 172 votos a favor. Los del PP, los de Vox, los de Unión del Pueblo Navarro, no habiendo alcanzado una mayoría absoluta. Por lo tanto, feijo no será, al menos por el momento, presidente del gobierno de España. No ha habido fugas en ninguna de las formaciones que habían anunciado su rechazo a la candidatura. Aunque ha habido un momento en que en que se erizaron los vellos de los presentes, porque el socialista Herminio Rufino Sancho dijo sí. Ahora lo van a escuchar. Pero antes les explico el contexto. El voto en una investidura se hace viva voz. El diputado Herminio se levantó y dijo sí. Y entonces es muy divertido ver la cara del compañero del escaño de al lado que le dijo pero estás loco. Y hubo claro que se pensaba que era el primero de los que había roto la disciplina de voto. Pero Herminio inmediatamente corrigió muy azorado el hombre. La verdad es que se estrenaba el Congreso de los diputados y de qué manera. Ahora no se nos va a olvidar su nombre. Ya no es un diputado desconocido. Luego ya en los pasillos además dio una explicación que, hombre, en fin, algo extraña. Sánchez Íñiguez Herminio Rufino. Sí. Sí. No. Perdón. Perdón. Sancho Íñiguez Herminio. Perdón. Disculpen, por favor. Disculpe. He pronunciado mal su apellido. Sancho Íñiguez Herminio Rufino. No. No. Bueno, escuchen bien. Es que lo corrigen desde la mesa. Que a Alberto Casero no le dispensaron ese trato. Lo corrigen. Dicen, no, no. Claro, lo que dice Herminio Rufino Sancho es que como dijo mal su apellido Sánchez, él dijo sí, sí soy Sancho. Bueno, en realidad no sabemos muy bien qué le pasaba por la cabeza cuando dijo sí. Pero dijo sí. Y fue el momento divertido. Luego ya, pues, lo cómico se tornaría en trágico para algunos. Pero bueno, al menos ese momento de distensión hubo. Por cierto, que Herminio Rufino Sancho es el diputado que pusieron en lugar del que eligieron los militantes aragoneses. Porque ahora dicen que el Partido Socialista es un partido de esos militantes. Ahora las listas las cambiaron. Las que les llegaron a Ferraz. Desde las federaciones socialistas. Las federaciones socialistas habían elegido Ignacio Urquizu. Que es un dato interesante. Porque Urquizu es uno de los políticos socialistas más valiosos. Uno de los mejor pertrechados intelectualmente. Pero ah, ah, ay. Sánchez no lo ha perdonado. No es el perfil. Entonces han elegido a un perfil más adecuado. Que es a Herminio Rufino Sancho. Anécdotas aparte. Que esto es la anécdota. Lo interesante de la sesión ha sido el intercambio de Alberto Núñez y Jó con los nacionalistas vascos del PNV y de Bildu. La terca realidad es que hay una nación vasca. Consciente de sí misma. Que quiere seguir existiendo. Esa mayoría plurinacional debe de abordar necesariamente una agenda política de carácter plurinacional y profundamente social. Aitor Esteban y Merche Izburua explicaron las razones de su no. Aludieron a la nación milenaria vasca. Había mucho interés por escuchar el cruce de argumentos. Sobre todo entre el candidato y el portavoz del PNV. De hecho no estaba previsto que Alberto Núñez y Jó siquiera se dirigiera a la bancada de Bildu. Finalmente lo ha hecho. Pero el interés radicaba en su cruce de argumentos con el PNV. Porque fue uno de los primeros grupos a los que acudió en busca de apoyo. Creo que fue el mejor momento además parlamentario de todo el pleno de investidura. Donde lo afilado del verbo no impidió lo cortés de las formas. Es que es posible. Se puede debatir así. Desde la discrepancia pero con la debida cortesía y coro. Aunque el intercambio ha sido duro. Tanto que probablemente las relaciones entre el PP y PNV salen peor de este pleno. El Euskari Burobatsan puede decir lo que considero oportuno. Pero los votantes tienen criterio propio. Y sería un gobierno sin duda en el que estoy convencido que usted nunca me diría que les he usado al PNV como a un clínex. Estoy convencido que usted eso no me lo diría. Y en cambio se lo dice al señor Sánchez. ¿Quiere seguir siendo ustedes el clínex en los próximos años? Si como dice la señora Gamarra, sinceramente me parece, me pareció curioso cuando lo planteo así. Pero si como dice ella, aquí lo que hay que decir es entre Feijoa amnistía, pues oiga, planteadas así las cosas amnistía. Lo que le decía Alberto Nefijo a Aitor Esteban es, oigan, que Bildu les está comiendo el terreno. Que tienen ustedes a la vuelta de la esquina unas elecciones autonómicas. Que ustedes no están sacando nada en claro de su sociedad con Sánchez. Que ustedes mismos reconocen que les han engañado. Lo del clínex. Lo del clínex creo que fue a Antonio Ortuzar. Ahora no recuerdo si pudo ser Aitor Esteban. Creo que fue a Antonio Ortuzar en una entrevista en el diario de Navarra. Decía, pues Sánchez, sí, nos ha utilizado como clínex y así nos sentimos. Ah, ahora volvemos a votarle. Es verdad que esas alusiones, sobre todo a su batalla electoral con Bildu, han dolido. Porque el PNV asiste algo paralizado al crecimiento de la izquierda berchale. Aitor Esteban le opuso a Alberto Nefijo la metáfora de la ballena. Hay una ballena en la piscina. Para empezar, los 33 votos favorables de Vox son imprescindibles para que usted logre la presidencia. Esos 33 votos seguirían siendo imprescindibles durante toda la legislatura para sacar adelante leyes y presupuestos. Por mucho que digan que no hay ballena, esta tiene un tamaño imposible de esconder. Es una variación de la famosa metáfora del elefante. No pienses en un elefante. Pues ahora no pienses en una ballena. ¿Quién se va a tirar una piscina si hay una ballena ocupándola? Pues eso dice el PNV respecto de las relaciones del Partido Popular con Vox. Ahora que Feijóo ha querido hacer una distinción muy clara, ¿eh? Y es que el PNV no es Bildu, dice. Y ha insistido, además, en ello. De hecho, ningún partido de la Cámara es como Bildu. No se crea usted, señora Izcurúa, que me ofende, en absoluto. Me preocuparía mucho que nos votase. Los votos de Bildu se los dejo al señor Sánchez. Yo no los quiero. Y tiene razón en que ningún partido es como Bildu. A pesar de los lamentos que ha despertado en el coro de los blancadores de Otegi, porque ahora acusan a Feijóo de haber sido durísimo con Bildu, de haberse ensañado. Hombre, es curiosa la demencia que aqueja algunos, ¿eh? Que prescriben olvido para lo reciente y memoria para lo remoto. Les parece más cercano a 1975 que 2009. 2009, ¿eh? Que es el último atentado de ETA en España. Una bomba Lapa con la que asesinaron a los guardias civiles Carlos Sáenz de Tejada García y Diego Salva Lezaun. Luego asesinaron a un gendarme francés. Pero hablamos de 2009 y 2010, ¿eh? Es que Bildu está dominado por Sorto, que lleva a un exjefe de la banda, David Pla, en su cúpula. Es que Bildu sigue homenajeando a los asesinos por serlo. Y también los lleva por decenas en sus listas, como en las pasadas elecciones municipales. Pero, ¡ay! No se le puede recordar a Merced Turua que ella misma fue condenada por enaltecimiento del terrorismo. No vaya a ser. Con la alegría que se tacha de fascistas a cualquiera que se sitúe a un milímetro a la derecha de Sánchez. Y lo que cuesta llamarle a Bildu lo que es. Lo que, por cierto, no es cuestionar su legalidad, ¿eh? La herribata es una de Jongidioras. Ya era legal. Y hacía vida parlamentaria. En un escaño se sentó Joshua Ternara, ¿eh? Lo que se cuestiona en realidad no es Bildu. Sino que Sánchez lo haya convertido en socio prioritario.